esto es una caca tío no es justo yo iba a ganar yo iba a ganar tío yo iba a ganar aaaaaaaar ¡Suscríbete al canal! La cosa es que esto es un mapa muy especial porque se trata de un... ¡No elijas el hoyo equivocado! Va a haber una pregunta encima de cada hoyo y hay que ir a la respuesta correcta ¡Que los suscriptores apunten! ¿Cuántos fachos tienen? No, ¿Cuántos hacen bien, no? ¡Eso, eso! A ver si luego hacen más que nosotros o menos Sí, porque esto, el mapa va de lo siguiente, son preguntas de cultura general, justo lo que no tenemos Entonces, por ejemplo, el primero El músculo más fuerte del cuerpo humano es... El brazo, la pierna, el ojo o la lengua Yo he oído que es la lengua, ¿eh? Es lo típico que se dice ¡El ojo no es el músculo! El ojo no Entonces, el ojo no Eso está claro El ojo no, el ojo no Bueno, y la ida Y la pierna y el brazo, según me he ido a gitar redonda, tampoco Hombre, pero, pero, yo con una pierna me levanto En cambio, con la lengua se me levanta Yo he oído que es la lengua, ¿eh? Te lo prometo Es la lengua, es la lengua ¡La lengua! ¡Uuuh! ¡Lo sabía! Digo, no, no es la lengua ¡No, no me he pasado! ¡Me he pasado! Pero, pero flojo, idiote Cuatro oportunidades ¿Cómo has podido hacer cinco toques, Timba? Y sabiendo la respuesta Bueno, las vacas pueden ¡Hola, hola! Ya sé lo que es, ya sé lo que es Minar ¿Qué? Porque va caminando Madre mía No, chistes Venga, anda Tírate Venga, me, ahora No quiero saber nada Es que no quiero jugar con Timba Las vacas pueden No digas minando, por favor Eh, bajar las escaleras Pero no subirlas Subir escaleras, pero no bajarlas Subir y bajar escaleras O mugir y comer, eh, no ¡Yo, yo, es esa! ¡Es esa! ¡Esa no era! ¡Esa no era! A ver, que ¡Ni siquiera pone eso! ¡Cállate, Timba! ¡Cállate! ¡Cállate! A ver, asco de Mike ¿Qué pone, por cierto? Ni, ni, ni Subir, ni bajar escaleras Yo nunca he visto una vaca Subir o bajar escaleras, eh Espérate, voy a usar mi lógica redonda, ¿vale? Claro, como son vacas Tienen que ser redondas y gordas, ¿no? ¡No, no, 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 no! ¡Que no vale! ¡Eso no vale! ¡Oye! ¡Me cago en ti! Vale, mi lógica redonda me dice que bajar escaleras pero no subirlas No puede ser Yo creo que suben escaleras pero luego le da vértigo bajarlas Así que Voy a ir a pa' allá O sea, que pueden subir pero no bajar ¡No llamo, no llamo! Espera, yo también te ayudo, te ayudo, te ayudo, te ayudo ¡Pero no me empujes a mí, idiota! ¡Oh! ¡Que sí que era! ¡Sí que era! ¡Sí que era! ¡Sí que era! ¡Onda! La lógica redonda siempre funciona ¡Muy buena, Timba! ¡Te toca, Víctor! ¡El alfabeto hawaiano tiene 7 letras, 12, 19 o 26 letras! ¡Yo qué sé! ¡No sé! ¡Yo nunca he hablado hawaiano! ¡Yo creo que no hay hawaiano directamente! ¡Me voy a tirar por atrás! ¡No! 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 ¡Corre, corre, corre! ¡Corre que no los ve! ¡Corre! ¡Que no sabe por dónde me quedaron! ¡Esta es a Mike! ¡No! ¡Esta no es! ¡No era! ¡Eh! ¡No era! ¡El avión tampoco era! ¡Ostras! ¡Si fallas te meten en un campo de golf normal! ¡Entonces lo que haces lo ha gastado toques! ¡Cuál ha dimasido! ¡En el 19! ¡Era el 19! ¡Era el 19! ¡No! ¡Tampoco ha acertado! ¡Me ha acertado! ¡Esta es malo! ¡Esta es malo! ¡A ver! ¡Pero esto llega a alguna parte! ¡Ostras! ¡Mira, mira, mira! ¡Uh! 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 ¡Ahí voy! ¡Me la juego! ¡Poun! ¡Poun! ¡Se puede saltar! ¡Si se puede saltar! ¡Mira, mira, mira! ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Qué asco de mapa, chaval! ¡Ostras! ¡Si pierdes, tienes que estar aquí! ¡Veinticinco toques! ¡Mira, mira, mira! ¡No! 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 ¡Pero si es que van a ser 17.000 toques al final! ¡Sí! ¡A ver! ¡Por aquí! ¡¡Esto! ¡Esto! 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 A ver, ¿cómo vamos ahora? ¡Uh! Ese, ese, el alfabate de juego galleno me ha hecho una mala jugada, eh! ¡A ver! ¡Me toca a mí, eh! ¡Me toca a mí! ¿Qué animal no puede andar hacia atrás? ¡Tú eres un animal! ¡Tienes que saber mucho de animales! ¡El elefante! ¡El elefante! ¡El canguro salta! ¡Así que no creo que pueda! ¡La vaca! ¡O el rinoceronte! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Era puesto por el canguro, ¿no? O sea, el canguro salta, va hacia adelante! ¡A ver! ¡El amor de ella! ¡Jajaja! ¡Las patatas! ¡No, no, 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 no! ¡Yo creo que sea las patatas del macon! ¡Noooo! ¡Y se cae! ¡Y se cae! ¡Y se cae! ¡Yo voy por aquí antes de que vuelva! ¡Oh! ¡No! ¡No sabía! ¡Sabía que era el trigo! ¡Era el trigo! ¡Ole! ¡El trigo! ¡El trigo! ¡Dale el trigo! ¡Hombre! ¡El timba! ¡No! ¡Uy casi! ¡Eh! ¡No me copies! ¡No! ¡No! ¡Goma, jeroma! ¡Pastilla de goma! ¡Quién va ganando! ¡A ver quién va ganando! ¡Quién va! ¿Cómo? ¿Qué? ¿Quién va remontando, chaval? ¡El timba ganando ahí! ¡A ver! ¡Le toca a Victor! ¿Qué animal puede sobrevivir más tiempo sin agua? ¡Hala, qué fácil! ¡El camello! ¡La rata! ¿La araña o el perro? ¡Uh! ¡Ya no soy! ¡No! ¡Qué fácil! ¡Yo creo! ¡Sí! ¡Eh! ¡El camello! ¡El camello! ¡El camello! ¡Venga, dale! ¡Voy! ¡Al camello! ¡Pues yo creo que es la rata! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Hola! ¡Sí! ¡El camello! ¡El camello era! ¡Sí! ¡Sí! ¡Por eso! ¡Por eso tienes un token rojo! ¡Por que es el camello! ¡La araña vas tú! ¡Yo me voy a jugar con la rata! ¡Uh! ¡Eh! ¡La rata! ¡A ver! ¡Voy yo! ¡Me toca! ¡Que el rey es el único sin bigote! ¡Yo que sé! ¡Trolli no! ¡Rey de tréboles! ¡Ah! ¡Los de la baraja de cartas! ¡Rey de picas! ¡Rey de diamantes! ¡Rey de corazones! ¡Hombre! ¡Un rey bien romántico y corazonero! ¡No! ¡No puede tener bigote! ¡Tiene que estar bien así! ¡No! ¡No era! ¡No era! ¡Qué asco! ¡No! ¡No era! ¡Y por qué no te has ido el de diamante! ¡Y por qué no te has ido el de diamante! ¡Lo mismo yo! ¿Cuál ha sido el animal más venenoso del mundo? Pues... ¡El pollo! ¡Tenemos caracol cono de mármol! ¡Yo sé! ¡Es una medusa, eh! ¡La avispa de Maro! ¿Cómo se llama? ¡Pulpos de anillos azules! ¡Pulpos no! ¡Le bien! ¡Puplos! ¡Puplo pone! ¡Que si estos animales no existen! ¡Puplos! ¡Pulpo! ¡El escorpión dorado! ¡Eso es una película, tío! ¡Eso es roca! ¡Eso es roca! ¡Eso es roca! ¡El perrón! ¡El perrón! ¡El perrón! Creo que sí es ese, creo que sí es ese Un empujoncito, por favor, que me siento... No... No, no te sientas Me he marcado, me he marcado un Victor Yo creo que es el... ¡Puplo! ¡Yo eres el puplo! ¡El puplo! ¡Venga, bien! ¡Espera, te ayudo, te ayudo, te ayudo, Timba! ¡Adiós! ¡Pero qué era! ¡Pero qué era! ¡El caracol! ¡Un caracol! ¡En serio, es felinoso! ¡Ah! ¡Que está súper empatado! Timba, vas perdiendo, manco Y hablando de ti, te toca a ti, Timba ¿Dónde crecieron las palmeras? No sé, ¿en el horno? ¿En la bollería? No, la palmera, la planta ¡Ah, la planta! En el Polo Norte es... 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 es una planta... invernal A ver... Bueno, porque es pregunta trampa, además ¿Indonesia, Hawái, Australia, Polo Norte? Polo Norte no puede ser, porque... ¡Que sí! Las palmeras en Navidad, con la nieve... Entre Hawái y Australia Nadie ha visto nada Nadie ha visto nada A ver... ¿Qué le ha visto? ¡Sí! ¡Yo creo! Sí, pues va a ser Australia ¡Australia! 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 ¡No! ¿Por qué no te decías de mí, asqueroso? ¿Por qué no te decías de mí? Eh, pues se vuelve arriba ¡No vale! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos por la Norte, Timba! ¡Vamos por la Norte! ¡Corre! ¡Veo, veo, veo, veo! ¡Veo la esta! ¡Uh! ¡Yo me lo he pasado ya! ¡Pues no te! ¡Pues no te! ¡Pues no te! ¡No! 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 ¡Y te voy perdiendo, chaval! ¡Soy el último! ¡Lo mató! ¡Es injustísimo! ¡Ahora! Bueno, pues ahora empecéis vosotros, yo paso ¡Cuántos calvos hay en España! ¡Contando! ¡Contando a tu madre! ¡Ojo! ¡Que sí! ¡A la tuya! ¡Oye! No, pero ahora en serio, ¿Las chicas cuentan o no cuentan? No... No... Entonces se dan casi la mitad, ¿no? O sea, la mitad, pero no tanto. A ver... ¡42%! ¡No! ¡No es! ¡No! 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 ¡Pero que copiotas sois! ¡Dejaos de copiar! ¡Lo he dicho vosotros primero! ¡Sí! ¡Así pasasteis vosotros el colegio copiando! Venga, a ver... Comida tradicional española ¡Tortilla de patatas! ¡Eso es muy español! ¡Paella! ¡Muy español! ¡Aluviada! Las aluviadas son españolas, ¿no? ¡Gazpacho! ¡Súper español! ¡Todo es español! ¡Es todo! ¿Todo es español? ¿Entonces qué? ¿Todos los anteriores son correctos? A ver... Yo creo que... La paella... La paella... La paella... Pues ve, ve a la paella... Yo no pienso moverme... Que luego me copiáis... ¡Gazpacho! ¿Era? ¡Hola! Sí que era, sí... No era... No era... No era... Pues yo creo... Pues la paella... ¿Eh? ¿La paella? ¡La paella era la paella! Sí, sí... Pero timba... No era... No era... Habéis perdido... No era... ¡Uh! Ahora voy ganando... A ver, pues como esta pregunta es trampa... Yo creo... Prefiero... ¡Pues el alfabeto hawaiano! ¡No! ¡Ay! ¿Cuál me he metido? ¿Cuál es este? ¡El doble! ¡Oh! 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 ¡A la primera! ¡A la primera! ¡A la primera! ¿Vosotros dónde estáis? ¡Qué pringao, chaval! Si esa pregunta es todo mal... O sea, todo... Si te fijas... Todo era español... A ver, Víctor... Ya estás empezando... Víctor, a ver... En el mundo hay más... Más pollos que personas... Más personas que tiburones... Hay un montón de ríos... Más personas que pollos... Más tiburones que personas... Yo... Yo creo que sé cuál es... ¡Pollos que personas! ¡Vamos! ¡No! Que no llego... A ver, a ver, a ver, a ver... Piénsalo bien... Piénsalo bien... No... Piénsalo bien... A ver... Más pollos que personas... ¡Ah, claro! Es verdad... Si no... Significaría que cada persona... O sea, acaso... Tú... Tú ves... Tú vas al supermercado... Y hay muchos pollos... No... Hay muchas más personas que pollos... Tienen mostrador... Mmm... ¡Mmm! ¡Que un malo mío! ¡Que pollos! ¡Que un malo mío! ¡Que pollos! ¡Pesan! ¡No! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Que no me ven! ¡Que tonto! ¡No! ¡No me ha podés creer que no era ese! ¡Jajaja! Obviamente... 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 Si no hubiese más pollos que personas... No podrías comer temas de un pollo en tu vida... ¡Claro! ¿Por qué? ¡Yo qué sé! ¡Pero falla un poco, desgraciado! ¡Hala! ¡Hala! ¡Y no falla! ¡Nunca falla! ¡El mister perfecto este! ¿Quién ganando? ¡Eh! ¡Que voy ganando yo! ¡Voy ganando y tiene un toque! A ver, a ver, a ver... Es el último hoyo, eh... El último hoyo... ¿Quién protagonizó... Protagonizó... La famosa película... Wilma... Wilma... Súper... Súper famosa... ¡Vamos! ¡Que famosa película es esa! Picasso... Einstein... Usain Bolt... O... Mah... Mah... Mahoma... ¡Claro! Que se fue a la montaña... De vacaciones... No, la montaña fue a Mahoma... Ah, bueno, es verdad... Voy a usar mi lógica redonda... Si lo meto a la primera ganada... Así que me la puedo jugar... Si el título es alemán... El único alemán de aquí es... Albert Einstein... ¡Woo! ¡Que no he oído ninguna película! ¡A favor! ¡Si! 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 Si... Bueno pues... Pues nada... Me la juego... Por favor... ¿Todo nada? Por fa... ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Que es el último... ¡Por favor! ¡Que es el último tiro! ¡Por favor! Por favor... ¡Si! 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 ¡A la decimoctava! ¡A la sextava! ¡Va la veintira! ¡Va la veintira! No, no, no. Este tiro es una caca. Vamos, por favor, por favor. Nada, a tomar por saco. ¡Sanquete! Voy a sorprender a todos. Usain Bolt. Usain Bolt. ¿Es Usain Bolt? ¡Sí! 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 ¡Qué suerte! ¡Qué suerte, chaval! ¡Qué suerte! ¡Timba! ¡Timba, no! ¡No! ¡Timba, esa no! ¡Oh! 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 ¡Vaya estáis los dos! ¡En serio! ¡Tengo una mala noticia para vosotros! ¡Se os acabó el tiempo! 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 ¡He ganado por un punto! ¡Porque se os acabó el tiempo! ¡Gracias por esperar! ¡Por tu culpa! Bueno, chicos, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si no lo habéis hecho largo, pero... ¡A esto! ¡Para que luego digáis que no se aprende con los compas! ¡Madre mía! ¡De recordad! ¡Dejad por los comentarios cuantas habéis acertado! ¡Y nos vemos en el próximo vídeo! ¡Adiós! Outro